La magia del circo es de la industria del entretenimiento que más se ha visto afectada por la epidemia del COVID-19. Tal es el caso de Guillermo de Larea, artista del circo que se encuentra sobre la Constituyentes, quien relató que de la noche a la mañana los planes cambiaron, han sido cancelados y la única opción por ahora es permanecer en esta ciudad, en donde se encuentran varados desde hace más de dos meses. Hoy, esta enfermedad ha mantenido a los artistas del circo dentro de sus caravanas y sin poder moverse. Más de 40 profesionales entre artistas y montadores quedaron atrapados y muchos de ellos continúan allí, confinados de día y de noche. A lo que Guillermo de Larea mencionó que la empresa le sigue apoyando con alimentos y vivienda, pero sobre todo agradeció la solidaridad de la comunidad playense que les ha apoyado con algunas despensas para poder hacer frente a una temporada tan larga sin ingresos. El otro día nos trajeron unas despensas, por cierto, cosas muy buenas, se le agradece mucho a esa gente, no son del gobierno ni nada, son independientes, estaban diciéndolo los señores y ellos saben lo que la vida del circo y la vida del circo lamentablemente hay cosas buenas y cosas malas. Ahora lamentablemente pues estamos sin trabajo, pero eso es lo de menos, porque mientras no estamos trabajando algunos, nosotros estamos preparándonos para cuando empecemos, empezar con más fuerza, con más vigor, salimos yo al menos soy una persona que salgo a correr en las mañanas, me tomo mi buen desayuno, cero comidas grasosas y nada de eso, verdad, para poder mantenerme en forma y voy a cumplir 60 años. Asimismo el acróbata dijo que se encuentran con la mejor disposición practicando duramente, para cuando les den luz verde puedan dar lo máximo en sus espectáculos y a la comunidad, ya que para ellos la mayor satisfacción es el aplauso del público, cuando miran y ven que aman lo que están haciendo y que esta enfermedad solo será un escalón para seguir brindando toda esa alegría. Es muy importante eso, que la gente sea positiva, porque el circo es un espectáculo clásico mundial, el circo ha sido siempre, aunque a veces han pasado percánceres, animales que se escapaban, animales que atacaban a los llamadores y cosas, que las cosas que se venden en televisión, todo eso es verdad, hay países que no le han quitado los animales, todavía siguen trabajando sus animales, muchos en el mundo, aquí lamentablemente en México le han quitado los animales a los circos y eso afectó mucho a las empresas, afectó mucho a los circos, pero el circo sigue igual, así como lo ve, el circo no deja de ser un espectáculo clásico mundial. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández.